Bueno, estamos con Julio Ferrero, médico veterinario y es el director general, además del área de zoonosis y bromatología del gobierno de Junín. Estamos en la plaza Sarmiento, Julio, del barrio Villa Belgrano, uno de los tantos barrios donde el quirófano móvil se hace presente para llevar adelante estos operativos de castración y también de vacunación antirrábica. Sí, tal cual lo que estaba previsto en el cronograma, anunciado previamente. La gente está respondiendo muy bien a la solicitud de la presentación de animales para castrar. Es importante el beneficio que trae en estos animales, en los machos, porque se reducen un montón de problemas, el animal se mantiene mucho más tranquilo. Las normas internacionales, dicen las estadísticas, ver que es un resultado positivo y que estamos dentro y bien encaminados, es un 10% de la población que se encuentra en Junín. En este momento estamos casi en el 11% ya de esa población. Hemos castrado más de 2.800 animales en lo que va del año. Nos quedan todavía tres meses, o sea que vamos a llegar a los 14 o 15% este año. O sea que estamos muy por encima de lo que habría que tener para estar en la base de esto. O sea, el leitmotiv de estas castraciones es disminuir la potencialidad de unas enfermedades zoonóticas, que son la rabia, leptospirosis, síndrome uremicomolítico. Hay un montón de enfermedades, parasitosis, sarna, todo ese tipo de enfermedades que nos transmiten los animales. Algunos animales, por ejemplo los perros, los gatos, se van a ir disminuyendo en base a eso. Por eso que zoonosis, uno cree que zoonosis es castrar perros. No, castrar perros es una misión subsidiaria de zoonosis que hace que nos ayuden a tener menos frentes, o sea menos enemigos a la vista, digamos, que nos puedan transmitir enfermedades.